Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Bob Machín. Acá Serge, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van las invitaciones para que se suscriban aquí en Animal? Saben que estamos analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Bueno, un junte femenino bien curioso. En este caso, María Becerra con Ivy Queen. Bueno, Ivy Queen, la pionera, la primera mujer que gozó de popularidad mainstream en el reggaetón. Sí, es cierto. Y prácticamente, pues esto es discutible, pero la única de esa época adorada del reggaetón, pues hubo otras mujeres como la Glory, que también se hizo llamar la Glow, también está Jenny La Dulce Voz, creo que se llama, que tuvo participación en muchas grandes canciones, pero carrera artística sólida en ese momento solo la tuvo Ivy Queen. Sí, Ivy Queen tiene varios clásicos. Y goza como de ese peso histórico de haber sido como la reina del reggaetón en ese momento histórico. Bueno, primer aviso. Esto seguramente va a ser un perreo. Bueno, entrada el beat, tira... Ush, entrada de una. Tira retro el beat, que pues es algo como esperable. Sí, claro. Con la colaboración con Ivy Queen. Sí, pero empiezan los drums con la voz. ¿Le están metiendo un poquito como Ragamuffin? Sí, un poquito. Pero el remate es muy de Daddy Yankee. Sí, sí, dale go, dale go, Sigrid go, go, go. Sí, sí, dale go, Dale go, Sigrid, go, Sigrid, go, go, go. Sigrid,��. Sí, dí. Me parece algo muy curioso esta canción Y es que llevamos un minuto de canción Y es como un verso Sí, o sea, como que no se siente que haya habido un hook O una tensión como de precoro Que, no sé Sí, el beat está como de chorra Y no se termine La primera escucha la estructura fácilmente Pero, o sea, eso es una tiradera Pues eso fue un poco como que... Y a quién será Bueno, ustedes fans que están bastante más enterados De que nosotros, de todo lo que pueda estar pasando Tal vez en una vida más personal y privada de María Becerra ¿A quién creen ustedes que va dirigida esa frase? Como de que la intentan bajar de los festivales Pero igual la llaman Sí, a qué... Pues eso debería ser como otro artista, ¿no? Un equipo de otro artista O alguien de la industria de la música Sí, exactamente Es como el corito Pero tengo que decir lo que... A ver, aunque me gustan los elementos del beatmaking Siento que sí le hace falta mucho contraste como al beat Para generar ese momento de coro y todo eso Sí, las bajaditas, los cortecitos, las paradas, las subidas Está como todo muy de chorro A ver, aquí va un poco ya Este beat suena como... A ver, tal vez a diferencia de todas las otras cosas que ha hecho María Becerra Que han sido muy perreísticas Creo que este es el más... Como OG O sea, como el más perreístico de verdad Verdad en su sonido Pero yo no logro identificar Qué es lo que no me termina de cerrar rítmicamente el beat Porque la verdad es que todos los elementos están muy on point Sí Está muy... Pues un dembow así, muy retro Pesado Los synths, los strings, la vuelta Pero hay algo en el ritmo que me hace como que no fluya ¿Qué es lo que le falta ahí? Mi dialecto y yo Nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un charro pa' Quilme En todas sus esquinas Buena cerveza y la nena de Argentina Sin contactos Desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Yis, qué malo Mano arriba la que son caballotas como yo Daré movimiento La rincola María Viene en tangado el pantalón Creo que ha sido mi parte favorita de la canción Este verso debe ser la letra, el flow La expresión corporal Como que un poco triste que haya llegado como ya al final del tema De acuerdo, y tiene un muy buen hook melódico Sí, lo que dijo la nena de Argentina Que me enseñaron mi disciplina al trabajo Y no sé qué cosas, muy bacano ahí Buena buena esa barra Es como el coro, ¿no? Sí Eso me recuerda mucho como a las cosas que hacía Héctor el padre o Weezyn Al final Como esos habladitos ahí Pero ahí hablo como el manager o alguna vez Pues sí, debe ser alguien del equipo Bueno, esto fue primer aviso de María de Serra Dale, dale, go Un comentario de final, Serge ¿Cómo la ves? Pues me gusta mucho la colaboración Me parece que está chévere que... No sé, pues que se puedan juntar dos exponentes femeninas De edades claramente muy diferentes Y de épocas muy diferentes, digamos, del género urbano María de Serra pues muy presente realmente en estos últimos 2, 3 años Y pues sí, Queen ya hace 20, fácil Entonces me parece muy lindo eso, la verdad Como que me gustó mucho la expresión de María de Serra en este video Siento que de verdad se comió la cámara Como que se sintió ese artisteo Sí, como que se siente de verdad Como prime en ese sentido Como de seguridad y estoy tan segura de mi mierda Que me la creo hasta el fin Y pues Queen hizo como lo que uno podría esperar en la canción Entonces me parece que está bien Tal vez no sería mi canción favorita De ninguno de ambos actos artísticos Como para decir como Oh, voy a escuchar eso todos los días y me voy a volver adicto No, pero creo que puede tener Por el fandom que tiene María de Serra Y el golpe de opinión que genera este tema Me parece que es un tema importante en la carrera Casi que de ambas O sea, es como que genera ese golpe en el de María de Serra De uno decir, marica, ¿cómo así que María de Serra sacó un tema con Ivy Queen? Y en Ivy Queen, ¿cómo así que sacó un tema con María de Serra? Entonces me parece que genera un golpe de opinión Que es importante en las carreras O sea, siento que en las carreras artísticas Es muy importante mantener esos golpes de opinión Para que se mantenga viva la conversación cultural Y es algo que le estaba haciendo un poco de falta a María de Serra Entonces, desde ese lado me parece muy positivo Pero bueno, recuerden que la opinión que más importa en este canal No es la mía, no es la de Serra Sino la de cada uno de ustedes al otro lado de esta pantalla Entonces, si les gustó esta reacción Déjenle su like Y bueno, suscríbanse A este, el canal favorito de los y las amantes de la música Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Acá se les gustó este, pues ahora soy Chao Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha